El tópico que vamos a hablar en esta videoconferencia es modelos de implementación de la educación STEM-STEM, tanto en el marco formal como informal. Desde mi perspectiva, ustedes viven en el documento sobre las cuatro formas de la implementación en educación STEM, desde la exploratoria, introductoria, inmersión parcial, inmersión total, lo podemos dividir estos modelos de inclusión de dos formas. El modelo exploratorio e introductorio son más o menos modelos dedicados a la implementación de la educación STEM en el ámbito informal. El exploratorio es totalmente informal, uno hace lo que puede, cómo puede, dónde quiere, cómo quiere, ya sea tanto afuera de la edad escolar, como sábados, domingos, en museos, todo tipo de actividades. El modelo introductorio es más focalizado a ser implementado dentro de las escuelas, pero sin ser parte del currículum total, del currículum de estudio de los estudiantes. Y el modelo de implementación parcial y total son ya modelos que requieren el buy-in, el compromiso de la educación formal para que esto tenga lugar dentro de las escuelas y sea parte del currículum educativo. Acá tienen las características y definiciones de cada modelo. El modelo exploratorio se ve como que es adicional a la jornada escolar, es totalmente independiente al currículum, no tiene ningún peso dentro del sistema de graduación de los estudiantes, son clubes, son actividades, son campamentos de ciencia, etcétera, etcétera. El modelo introductorio está más dedicado a que pase dentro de la jornada escolar, pero sin embargo no hace parte del sistema que utilizan las escuelas para calificar los alumnos y hacer el sistema de promociones. Con respecto al sistema de inmersión parcial, ya se integran dentro de los currículums educativos, pero no está orientado a cumplir, a que todo el currículum esté fundado en la base de STEM-STEM y la educación totalmente, inmersión total, es cuando el currículum de la escuela está fijo y está determinado para la implementación de la educación STEM-STEM. Lamentablemente mi experiencia está basada en tanto del modelo exploratorio como introductorio, ya que yo trabajo en el área de la educación informal. Pero traducirla, lo que les voy a mostrar hoy sobre el modelo exploratorio a la educación formal es realmente sencillo. Tenemos experiencias que han sido bastante positivas aquí en Chicago y también la hemos reproducido en Guatemala y en Colombia. Ok, disculpen la interrupción, vamos a seguir. Este proyecto empezó con una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias, que es la organización más importante aquí en Estados Unidos para promover las ciencias. Recibimos un grant de un cuarto millón de dólares para trabajar por dos años. Hoy ya estamos trabajando casi nueve años en este proyecto y seguimos motivando a chicos de todas las edades a que sigan interesados en aprender ciencia. Bueno, la visión del programa es ser un agente de cambio, es poder proveerle a los chicos una mejor idea lo que es estar involucrado en STEM, STEAM y en lo que significa todo esto de tener una posibilidad de carrera académica o posibilidad de trabajo en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y también incluimos el arte porque hoy por hoy es muy difícil diferenciar lo que es arte y lo que es ingeniería. La misión de este programa es poder llevarle a través de centros comunitarios a jóvenes y adultos la capacidad de aprender la educación en STEM, STEAM en forma informal que les permita, hay muchos chicos que la verdad no les gusta la ciencia porque la han aprendido muy mal en la escuela y lo que queremos es que cambie esa actitud y que empiece a ver que la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería son cosas que son accesibles para ellos y que les pueden hasta gustar. Y lo que queremos es que los chicos de los barrios, de todos los barrios, tanto sean privilegiados como barrios no privilegiados, tengan acceso con equidad a una educación en STEM, STEAM. Lamentablemente aquí en Chicago y en varias, mi información sobre lo que pasa en Latinoamérica es que la educación en STEM, STEAM llega solamente a ciertas zonas privilegiadas y no a toda la población, por lo tanto nuestra iniciativa no es trabajar con ellos a los cuales tienen acceso sin ningún problema, sino es proveer la implementación de este tipo de programas afuera del tiempo escolar a chicos que no tienen el acceso a este tipo de educación. Si todo el mundo piensa en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, podemos estar de acuerdo en papel, pero la división entre los que tienen y los que no tienen es muy muy grande y eso se ve en el acceso, el acceso a este tipo de educación. Lo que hemos decidido hacer es promover este tipo de educación dentro de los centros comunitarios en módulos educativos que sean de interés para los estudiantes. Elegimos tópicos que a los chicos les gustan, como todo el mundo quiere un carro y todo el mundo sabe que la energía solar es linda y que es bueno y que es necesaria, entonces hicimos un módulo de energía solar. A todos los chicos les gusta la música, entonces inventamos un módulo de qué es la física del sonido y las matemáticas de la música, donde construyen instrumentos musicales. diseñamos proyectos sobre personas y plantas, ya que todos sabemos que si no hay plantas, todos los animales no vamos a morir, así que es mejor que conozcamos cuál es nuestra relación. Después, como la robótica es un tópico que no puede no estar, ya que, como dijo acá un compañero cuando empezamos la discusión, es cool. A la gente le gusta la robótica, le gustan los robots, no importa si aprenden o no aprenden, pero estar en el team de robótica es interesante. Hemos diseñado tres módulos, uno de introducción a la robótica, que no tiene computadora, sino los chicos aprenden cómo hacer un robot que no tiene computadora. Robótica 1, o lo que se llama robótica avanzada, es donde los chicos desarrollan sus propios robots, a partir de materiales muy simples y controlados por un microcontrolador. Y la robótica submarina, para que la gente vea que se puede hacer mucho más con muy poco. Acá tenemos más o menos los ejemplos de los módulos. Tenemos ahora también un... Estamos desarrollando otros módulos ahora de... Cómo promover el diseño gráfico y las matemáticas, pero eso ya todavía está en diseño. Cómo se implementa este tipo de módulos. Este tipo de módulos se implementa más o menos en 10 semanas. 10 encuentros, el año está dividido acá en 40 semanas educativas, pero neto tenemos aproximadamente 30 semanas que se puede trabajar después de la escuela. Cada encuentro tiene aproximadamente una hora y media, son 10 encuentros. Esto, si bien es matemática, no es matemática pura. Hay equipos que lleva más tiempo y lleva dos o tres semanas más, no es el problema. Todos los instructores se van a adaptar. Cada módulo tiene 10 lecciones básicas y cada módulo tiene su... ¿Cómo se llama? Su lesson plan y video tutorial para los instructores. Ahora, como sabemos que los instructores generalmente no son personas que están preparadas para educar en el área de STEM-STEM, entonces le damos también capacitación profesional para que estén listas para poder enseñar. Y eso lo vamos a ver en un minutito. O sea, tenemos el módulo de 15 horas, tenemos los materiales que los chicos van a construir y se van a llevar el proyecto a la casa para poder seguir dialogando con los padres, y tenemos un sistema de capacitación profesional para que los maestros o los líderes comunitarios que quieran servir como instructores puedan tener la capacidad de comunicar esto a sus chicos. Para más información podemos ver en el website del proyecto. Acá tenemos el website del proyecto, vamos a navegarlo un poquito. Están todos los módulos ahí. Tenemos una colaboración con UnidosUS, que es una organización que promueve la educación y la civil commitment, la educación cívica para las comunidades latinas en todos Estados Unidos. Ustedes pueden ir y hacer clic en cualquiera de estos módulos y van a tener información sobre lo que los módulos incluyen. También tiene información sobre el proyecto, tiene más información sobre quiénes somos, nos pueden conseguir, se pueden condenar con nosotros. Y lo más importante, tenemos acá, vamos a cerrar esto, vamos a moverlo un poquito, tenemos un calendario de actividades para los capacidades profesionales, y tenemos un montón de actividades y reportes que tienen acceso. Todo esto está por ahora en inglés, en algún momento cuando tengamos alguien que lo quiera apoyar, lo haremos también en castellano. Hoy por hoy no tenemos los recursos para hacerlo, pero ustedes tienen acceso a las lecciones y todo eso, podemos hablar luego, eso requiere que les demos un acceso particular. Vamos a volver a nuestra proyección. Y ahora les quiero mostrar un pequeño video sobre qué es lo que pasa cuando los chicos trabajan después de la escuela. En un minuto, ahora vamos a hacer esto para que lo puedan ver bien. ¿Qué es lo que pasa con los chicos después de la escuela cuando trabajan en educación STEM-STEM? Les voy a poner un video de más o menos un... El video tiene 7 minutos, les voy a mostrar solamente 1 o 2 minutos. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos a una niña que le está enseñando cómo soldar a la otra niña. Así que... Entonces... Watch out your eyes, ¿okay? So, break them up. Y luego, straight away, ponen sus manos en el mismo lugar aquí. ¿Tú weeks越ения esto? ¿Sí? Cuando traen algo, le ponen algo en el segundo lugar. Aquí les están mostrando, es como la luz genera también... el luz y el calor. Es lo que se usa la radiación interroja, etc. es algo que se puede hacer y aquí están viendo cómo hacer los paneles pero puedes ponerlos juntos ¿Puedo romperlo? es la otra forma ¿Quieres ponerlo en el pan? ¿Quieres ponerlo en el pan? ¡Para la pan! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Para la pan! ¡Para la pan! ¡Para la pan! Vamos a volver un poco a nuestra presentación ahora Bueno, lo que les quería comentar en este momento es que la chica que era la instructora no es ni maestra ni profesora de ciencias sino es una profesora de danza del centro comunitario que tomó la la capacitación profesional y se dedicó a enseñarle ciencia y tecnología a los chicos después de la edad escolar Ahora para que eso pase tenemos las capacitaciones lamentablemente sería muy bueno que el personal que les enseña a los chicos ya esté capacitado lamentablemente los maestros no trabajan mucho después de la edad escolar así que tenemos que asegurarnos que todo el mundo que presente la educación extrema a los chicos esté bien informado y bien capacitado así que les damos capacitaciones las capacitaciones son más o menos por cada hora que ellos van a enseñar es una hora de capacitación presencial ahora estamos desarrollando también capacitaciones virtuales para facilitar el proceso les quiero mostrar un poquito qué es lo que pasa en una capacitación y y y Gracias por ver el video. 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 Lo importante es ver que todos estos docentes o instructores que participaron en los PD no tienen por qué ser necesariamente profesores de ciencia. Eso es lo más importante. Generalmente nosotros nos limitamos a decir, oh, necesito tener un maestro de ciencia para dar una clase de STEM. Lo más importante es tener gente que quiera colaborar con ustedes, que quiera promover esto después del horario escolar. Ahora hicimos también este pequeño video para que puedan ver cómo se trabaja en una forma distinta cuando los chicos están involucrados discutiendo por sí mismos. Este es un video sobre robóticas con parís. La mayoría de estos chicos es la primera vez que han venido a este tipo de trabajo. Son chicos de escuelas secundarias de barrios no privilegiados en la ciudad del estado y pensaban que iba a ser aburrido. Sin embargo, estuvieron tres días trabajando sin parar para hacer su propio robot. Después lo llevaron a la casa o llevaron a la escuela y pudieron seguir trabajando con ellos, con este trabajo. Después de lo que hacían aquí, y han hecho cosas que nunca se imaginaban que no la podían hacer. Como pueden ver, están presentando también, no solamente para subir el artefacto, sino que hay que presentarlo, hay que explicarlo, hay que estar en condiciones de poder compartir lo que han aprendido. Es lo más importante y son lecciones que nunca se van a olvidar. Bueno, eso que ya hemos visto hasta ahora es el proyecto de educación informal para los chicos de la escuela media. Ahora voy a hablar de otro proyecto que se llama los Junior Start Scientists o los Jóvenes Investigadores, con los cuales son un grupo de chicos de escuelas secundarias que eligen trabajar con nosotros por tres o cuatro meses durante el invierno y la primavera, o dos meses en el invierno haciendo investigaciones en energía solar y otro tipo de tópicos relevantes, haciendo sus proyectos, escribiendo sus propios manuscritos y presentando en eventos comunitarios. La idea es que queremos que estos chicos tengan la capacidad de descubrir sus nuevas carreras si no las conocían anteriormente. De esto puedo hablar un montón, de lo más importante es chicos de escuela secundaria que no están expuestos a la educación STEM-STEM, no van a tener la capacidad de elegir en algún momento si quieren ser parte de este tipo de educación o no. No entiendo por qué está pasando esto. Acá tenemos fotos de los chicos trabajando, tanto en educación, haciendo sus casas, en la Comed, en la Compañía de Electricidad, así que hemos hecho dos barrios solares, con los Junior Start Scientists hicimos la investigación de cómo los paneles solares trabajan, y por qué trabajan, y cómo se puede mejorar la eficiencia de la conversión de energía. En cada uno de los proyectos hemos estudiado todos los básicos de electricidad, hemos desarrollado el concepto de diseño de ingeniería, y a través de infographics y de otros tipos de presentaciones, los estudiantes tuvieron la capacidad de presentar al público qué es lo que han aprendido. El Junior Start Scientist también trabajó en estudios de cáncer, estudios usando las fotografías del planeta Marte, pudieron hacer una evaluación de cómo los remolinos dejan sus rastros en Marte, y cuáles son las características para que eso se genere, y han hecho sus presentaciones, sus papers. Uno de nuestros Junior Start Scientist llegó a participar con su proyecto que desarrolló con nosotros en la Feria de Ciencias Internacional que organiza Intel. Así que hay de todo. La idea es darle a los chicos la oportunidad. Esto es más o menos lo que se cubre en el Junior Start Scientist. Los tópicos son muy... son diversos. Y ahora, para que veamos cómo tratamos de incorporar a que los chicos participen en el Junior Start Scientist, vamos a ver... Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Por qué quer quer aboutir a JRS? Bueno, te vas a probar nuevas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a volver a nuestra presentación. Lo más importante entonces es que mostramos ya un proyecto que incluye a chicos de la educación media que son entre quinto grado y octavo grado. Un proyecto para chicos que son de la escuela secundaria de barrios no privilegiados, en los cuales ellos hacen su propio research y si exploran pueden seguir llegando y avanzando en sus carreras. Y ahora dijimos que queremos también motivar a los padres. Para eso hemos hecho talleres para padres. Los talleres para padres son una iniciativa que queremos seguir manteniendo y la estamos haciendo cada vez que podemos para que los padres se sientan partícipes de la educación de sus chicos. El objetivo de los padres es que sean comunicadores y agentes de cambio en sus comunidades, que puedan tener un idioma en común con sus chicos cuando están hablando de educación en STEM. Es muy interesante que el chico participe, pero también es interesante que tengan algo que hablar con sus padres. Y que también tengan un compromiso de poder ayudar en los centros comunitarios. Sabemos que la educación en STEM no es fácil de acceder y siempre hace falta instructores, hace falta soporte de las comunidades. Si los padres pueden participar, eso sería mejor. Acá podemos ver un grupo de padres que estuvo trabajando en la construcción de instrumentos musicales. Aquí están haciendo su aprendiendo a soldar. Acá están haciendo sus pequeños carros propulsados por una ratonera. Y han hecho su wind chime para poder seguir aprendiendo con sus hijos. Estos son todos padres de centros comunitarios. Vamos a ver cómo funciona este vídeo. Que les voy a contar un poco la historia de esto. Mi nombre es Evelyn Oropesa y estamos aquí en el primer taller de padres. Los padres de Science for Tomorrow. Aquí los papás están aprendiendo cómo hacer tres instrumentos musicales usando métodos de matemáticas, ciencias, guía y ingeniería. Los papás aquí están haciendo lo mismo que los estudiantes están haciendo en otras escuelas públicas en Chicago y en los suburbios. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de entender cómo el sonido viaja. Le voy a dar energía a esta molécula solamente. Para soportarlo, vamos a hacerle un auge. Es como una cadena. Es como una cadena. Este programa me está enseñando para mí, enseñarlo a mis hijos. Como el programa lo dicen los científicos del mañana. ¿Dónde? Donde nosotros como papás estamos aprendiendo lo que son matemáticas y todo esto se lo podemos implementar a nuestros hijos. Día con día yo me motivo más porque estoy aprendiendo más a hacer instrumentos que por medio de la música sabemos hacer, usar las matemáticas. Ojalá haya más padres involucrados en esto porque es muy impresionante todo lo que estamos haciendo. Pues mis niños se emocionan, no lo creen. Dicen, mami, tú hiciste ese negocio, ¿y cómo lo hiciste? Le digo, pues es sencillo. Digo, yo te enseño luego cómo lo hacemos. Y sí, nos ponemos a sacar medidas y todo eso y se emocionan. Yo le diría a sus padres que vengan a esos talleres porque son informativos, son educacionales y que además tenemos la ventaja de que nos están dando esta oportunidad. Yo diría que lo aprovechen si tienen la oportunidad de tenerlos en sus escuelas. Es algo que nos va a ayudar en nuestra vida, tanto personal como con nuestros hijos, socialmente. Y para aumentar o acrecentar nuestros conocimientos en ciencias o en matemáticas. Este programa de Science for Tomorrow con el Columbia College está diseñado para ofrecer a los padres las herramientas necesarias para apoyar a sus hijos en todos los proyectos de ciencia. En estos talleres te retan a usar lo mejor que tienes. Los padres están bien enganchados en aprender. Los padres quieren superarse y para ellos es un reto. Que esto es una gran oportunidad para nuestros niños. Pueden llegar a ser los mejores científicos de aquí de Estados Unidos. Lo único que necesitan es una oportunidad como esta. De llevarles la ciencia a la escuela y de que vean qué divertido es. Pero tenemos que aprender a verla de una manera diferente. Eso me encantó. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar en estos programas que son muy, muy bonitos. Muchas gracias. Bueno, ahí ya mencionamos ya los tres proyectos mayores que son los científicos para el mañana, educación media, los junior self scientists para los chicos de la escuela secundaria. Tenemos también el proyecto de padres para motivar a que los chicos y los padres se comuniquen a través de discusiones con algo que tenga que ver con la ciencia. Y hay otros proyectos que estamos haciendo que son como el día de ciencia en familia. Lo que hacemos es llevar a todas nuestras comunidades, padres y chicos, a pasar un día en un museo donde se comunican ciencia, en el cual nosotros dividimos al equipo en grupos y van pasando por distintos stands del museo. Y también tenemos actividades que nosotros organizamos para que tengan algo que hacer con las manos. Y para muchos de los padres es la primera vez que han ido a un museo de ciencia. Ahora, después nosotros podemos seguir motivándolos, pero también los padres ya conocen más para poder seguir trabajando con sus chicos. La fiesta familiar es una actividad que hicimos en el zoológico cada año, en el zoológico de Chicago, donde ponemos mesas donde están los leones, más o menos en el Leondent, y ahí hacemos actividades de ciencia. Y la otra que quiero hablar un poco es sobre la conferencia STEAM, que es un modelo en el cual nosotros queremos que chicos enseñen a chicos lo que han aprendido. Acá podemos ver lo que pasa en los días de ciencia. Acá fuimos a trabajar en el Museo de Ciencia e Industria en Chicago. Este es en el Museo de Ciencias Naturales también, todos son en Chicago. Un día llevamos a todas nuestras comunidades a la ópera de Chicago, y tuvimos, además de participar en una de las presentaciones de la ópera, tuvimos la suerte de tener una introducción por el director, por el ingeniero de sonido de la ópera, que nos contó todo cómo funciona el sonido en la ópera, y seguimos viendo más actividades. Estas son las actividades en el zoológico. Esta es la conferencia STEAM. La conferencia STEAM es un modelo que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad Northeastern, que empezó en el año 2010, en los cuales nuestros chicos que participan en los programas de extensión de educación informal en STEM, son los presentadores para otros chicos que vienen a participar de la conferencia. Chicos enseñan a chicos, estudiantes enseñan a estudiantes. Hemos tenido la suerte de que la organización sigue funcionando, y este año, el 11 de mayo, va a ser la novena STEAM Conference que hacemos acá en Chicago. Ahora, este programa fue creciendo con el apoyo de otras universidades en el exterior. Tuve la suerte de trabajar con la doctora Guales Calderón Segura, de la Universidad de San Carlos del FEM, que con su colaboración y de la Universidad de San Carlos, hemos podido implementar la STEAM Conference en Guatemala ya por dos años consecutivos. La hemos implementado con el apoyo de la profesora Ángela Patricia y la Universidad de Cundinamarca en Colombia, y con la Universidad Bolivariana y la Municipalidad de Medellín, la hemos implementado también en Medellín el año pasado. Y ahora seguiría, ¿dónde se puede implementar? Eso depende de todos nosotros. Como pueden ver, este es un evento de un modelo exploratorio, como los chicos que están preparados a comunicar la educación en STEM, pueden servir como embajadores para motivar a otros chicos. En un paper que escribí sobre esta conferencia, quedó demostrado que más del 90% de los participantes, después de haber participado en la conferencia, expresan que están decididos, si tienen la oportunidad, a ser presentadores en la próxima conferencia. Resultados como esos son, la verdad, que muy alentadores. Acá tienen más o menos los posters de la conferencia en Guatemala, la conferencia en Medellín, la conferencia en Cundinamarca. No, no, esta es en Chicago, la de Cundinamarca la tengo a poner, está ahí también. Y ahora vamos a ver qué es la STEAM Conference. ¿Qué es la STEAM Conference? The STEAM Conference is the first student-led conference in the Midwest. The event embodies 40 unique concurrent hands-on workshops that are all taught by middle school and high school students who participate in pre-college academic programs, including Pathways, Scientists for Tomorrow, and Junior Research Scientists. Founded in 2011, the conference provides a positive environment for youth, families, and educators to engage in the exploration of science, technology, engineering, arts, architecture, agriculture, and mathematics, known as the STEAM Education. It's the right place to have fun while learning new things. The STEAM Conference not only stimulates curiosity, but also seeks to encourage families to learn and pursue careers in STEAM. It also integrates participants from different ethnicities and ages. It's a great opportunity for students to participate as practitioners in a conference setting. Annually, over 200 students from various schools in Chicago and suburbs present at the conference. In the last six years, the STEAM Conference has attracted over 3,000 participants from more than 45 schools and more than 20 community-based organizations. It has also awarded over 600 presenters with letters of recommendation and certificates for their accomplishments. okey we go vamos al seертв Y ahora tenemos también proyectos introductorios, es cuando tratamos de implementar esto en la escuela, en un día totalmente regular, tratando de motivar a que a los chicos les interese la educación en STEM, les voy a mostrar este pequeño vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. marcelo. La verdad que tu exposición fue fue muy interesante y la respuesta a las preguntas también es muy motivador Otra pregunta que surgió es ¿si hay algún tipo de rivalidad entre la educación formal y tus programas que son informales o fuera del horario escolar? no, no hay para nada rivalidad Ya que la idea fundamental es que pasa justamente afuera del horario escolar. Lo que nosotros hacemos es tratar de motivar a que los chicos tengan el acceso y puedan ver lo que es la educación STEM-STEM. Muchos de los directores de escuelas que trabajan con las comunidades, ya que los centros comunitarios trabajan en escuelas, están muy motivados a que esto pase. Y están muy contentos de que los centros comunitarios se toman el tiempo para invertir y poder traer este tipo de programas a su escuela en el tiempo de la educación informal. Cuando queremos ir al área de educación formal, ahí tenemos un problema en que hay un montón de conflictos entre el currículum no existente, la necesidad que tienen los chicos de aprender a leer y escribir, que en octavo grado todavía no están capacitados para leer y escribir al nivel de octavo grado, y en eso se invierten muchos, muchos recursos, tanto en la educación formal. O sea, desde el punto de vista pragmático, no hay una competencia. Qué interesante. Bueno, luego hay varias consultas que las voy a resumir y están preguntando si se pueden acceder a los papers de las Steam Conferences, o si se puede acceder al detalle de los proyectos que ustedes elaboran. Si se puede acceder a estos programas de alguna forma a nivel de detalle, ¿no? A nivel de paper, a nivel de secuencia didáctica, o cómo se debería hacer. ¿Cómo se dice Lesson Plan en castellano? Planificación. La planificación. Cada módulo tiene planificación para 10 lecciones. Esas lecciones las tenemos guardadas en un área del website que es restringido, para que tengan acceso a la gente que lo solicita y que esté interesada en que esto pase. Si alguien está interesado, les voy a dar mi correo electrónico, se van a poder comunicar conmigo, es una discusión. Y si están interesados en que esto seriamente pase en sus comunidades, vamos a hacer una colaboración, porque todo este trabajo nos llevó mucho, mucho, mucho tiempo, y ese esfuerzo de la universidad, por lo tanto el nombre de la universidad, tiene que ser mantenido y respetado a través de todo el tiempo. Si alguien, tanto en Costa Rica, como en Uruguay, como donde sea, quiere implementar este programa, vamos a hacer una colaboración. No va a costar dinero, pero va a tener que ser respetado el, como se llama, el derecho de autor. Está muy bien. Acá hay una consulta que tiene que ver con cómo seleccionan los proyectos. Si son problemáticas locales, si son propuestas de las escuelas, si son proyectos del exterior que a ustedes les pareció interesante. ¿Cómo seleccionan qué proyectos hacer en sus programas? Como viste, tenemos módulos que están separados por orden temático. Los temas vinieron de consultar con los chicos qué es lo que les gustaría aprender, y qué les gustaría hacer, y qué les gustaría que sea el producto. Por ejemplo, el módulo de energías alternativas, si bien estudiamos energía solar, los chicos se llevan un carro que está propulsado por energía solar. En el módulo de las personas y las plantas, los chicos se crean su propio invernadero para cultivar sus propias hierbas, y hacen también un jardín vertical para poder hacer algo decorativo en la casa. Con los instrumentos musicales, ellos hacen sus instrumentos musicales para poder hacer su propia música. Su robot, eligen qué robot van a hacer y qué sensores le van a poner para que haga lo que ellos quieren. O sea, si bien es un frame que está bastante cerrado, cerrado porque hay 10 lecciones, no es infinito el tiempo, lo que queremos es que los estudiantes puedan también darnos su voz y nos digan qué proyecto les gustaría hacer. No queremos que se repita lo que pasa en la escuela, que el alumno hace lo que el maestro le dice. Claro, muy interesante. Bueno, acá hay un profesor de El Salvador que dice que ellos no tienen formación docente en áreas STEM. Más allá de que está haciendo la diplomatura, le gustaría si le podés recomendar algunos pasos prácticos para introducir formación docente en áreas STEM. Primero, para poder contestar esa pregunta, tenemos un concepto que tenemos que entender, ¿qué es educación STEM? Y ahí, si bien están trabajando en la diplomatura, tiene que dar claro que la educación STEM no es o ser científico, o ser ingeniero, o ser un matemático, o ser un artista, o ser un tecnólogo. La educación STEM es cuando hacemos una integración multidisciplinaria de muchos conocimientos para proveer una solución a un problema que el estudiante tiene. Ahora, educación formal en educación STEM, si bien hay pocas universidades acá en Estados Unidos que lo están haciendo, generalmente se forma a un maestro en el área de la pedagogía, y después uno tiene que explorar por sí mismo cómo ser un maestro o un profesor en el área de STEM STEM. Lo que yo le sugiero al profesor, si me dice el nombre, va a ser más fácil. Sí, yo leí que es de El Salvador, a ver si... Rocío. Rocío. Por eso, Rocío, la idea fundamental es, todos somos maestros y todos somos educadores de alma. El objetivo es, ¿cómo podemos aprender a ser un educador en STEM STEM? Y eso lleva tiempo y lleva también una formación que te permite ser facilitadora, si bien suena muy lindo y es un tópico que todo el mundo... Oh, quiero ser facilitador, hay que aprender cómo hacerlo y cómo poder trabajar con el estudiante sin proporcionar las respuestas a los problemas que él está planteando, sino manteniéndole como una guía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en todas las capacitaciones que doy a los maestros? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá hay dos consultas de Rivas y de Sánchez, que creo que podemos agruparlas, y preguntan si conoces algún diseño curricular con enfoque STEM, y por el otro lado preguntan, bueno, ¿cómo hacemos con nuestros diseños curriculares tradicionales unir materias de diferentes disciplinas, cumplir con los requisitos del ente regulador, con la propuesta STEM, ¿no? ¿Cómo se gestiona esos enfoques que a veces parecen tan distantes? Y si conoces en algún país que lo hayan logrado hacer. ¡Guau! ¿Todo eso, en cuánto tiempo? ¿En 10 años? Bueno, primero, hay modelos curriculares ya implementados en educación STEM-STEM. Hay una organización que se llama STEM Education, que fue fundada por una conocida mía que se llama la doctora George Jackman, que es parte de los papeles que ustedes leyeron en la diplomatura, la creadora de la pirámide, la diseñadora de la pirámide STEM, que muchos de ustedes la conocen. Ella ha desarrollado un montón de currículum formales para la educación STEM-STEM en todos los niveles. Eso sería una buena puerta de acceso para ustedes, si quieren recordar. Con respecto a la pregunta del millón de dólares, ¿cómo puedo agarrar el currículum que tengo hoy, que es el que tengo que enseñar porque es el que el director de la institución me dice, o es el rector me dice que tengo que hacer? Es buscarle, y eso voy a tener que ser muy pragmático, es buscarle la vuelta. ¿Cómo puedo yo desarrollar actividades que son entretenidas desde el punto de vista, cuando me refiero a entretenida, no me refiero a que tiene que ser, oh, que todo el mundo se ría y que todo el mundo haga explosiones, y por eso el estudiante queda enganchado. Sino que sean actividades que enganchen al estudiante, que motiven a la investigación del estudiante, para explicar ciertos tópicos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple. Tenemos que enseñarles a los chicos física y se habla del ejemplo de la velocidad. ¿Cómo puedo hacer una actividad que sea divertida para explicar el ejemplo de la velocidad? ¿Y cómo se mide? ¿Y cómo se puede graficar? Y todo lo que se puede hacer alrededor de eso. Lo que yo hago con muchos chicos de sexto grado, por ejemplo, les doy a cada uno un cronómetro, los ponemos en una línea y ahí tenemos que aprender a medir, cada uno se para cada dos metros, entonces hay que medir, hay que hacer marcas, hay que tener un punto de referencia, después cada cual con su cronómetro va a medir, va a apretar el cronómetro cuando empieza una persona a caminar, y cuando la persona pasa por delante de ellos, lo para, ahí vamos a hacer el proceso de recolección de datos para poder ver lo que ha pasado, y ahí todo el ensamble de la clase va a tener una tabla que se llama posición y el tiempo, y tengo la posición del tiempo, puedo calcular la velocidad, y eso lleva media hora, pero es un concepto que después los chicos nunca se van a olvidar que si yo sé medir la distancia y sé medir el tiempo, voy a poder calcular siempre la velocidad. La idea fundamental no es buscar siempre que haya algún producto, sino buscar alguna actividad donde los chicos puedan hacer una pequeña investigación de cómo aprender un concepto por sí mismos. Si ustedes están viendo en la diplomatura, la mayoría de las actividades que son, son Project Based Learning o Problem Based Learning, educación, ¿cómo se llama esto? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en... En problemas, indagación. Sí, en situaciones, y está todo basado en una agenda constructivista, ya que sabemos que los chicos saben un montón. Ahora, ¿cómo podemos hacer que eso que los chicos saben se conecte a través de acciones y queden imprimidos, grabados en su cabeza como ah, yo puedo resolver esto, por lo tanto puedo resolver más? Ya sé que no es la respuesta que usted quería, la respuesta que le diga acá está la fórmula mágica, acá está la píldora mágica, lamentablemente cada grupo educativo tiene su propio currículum, pero se pueden diseñar o se pueden asignar actividades que le permita a ese currículo crecer, y que le permita a ese currículo ser mucho más rico en función de lo que los estudiantes quieran y puedan aprender. Bueno, Marcelo, creo que respondiste a todas las consultas que te hicieron. Bueno, siguen llegando consultas específicas de que quiero el link, quiero el paper, ahora antes de despedirte te pido que recuerdes cómo generar el vínculo con ese material. Desde mi lugar quiero felicitarte y agradecerte por tu dedicación en la presentación, hay mucho esfuerzo para hacer esta presentación, de compilación de videos, de darle un hilo que tenga una duración precisa, así que en ese sentido te agradezco mucho. Te paso un dato, que ningún participante se dio de baja durante la charla, con lo cual fue un indicador un poco cruel, pero a veces yo lo voy yendo y ahora estamos con la máxima audiencia de toda la presentación, con lo cual creo que fue muy interesante para todos los participantes. Así que bueno, te dejo que te despidas de los participantes de la diplomatura y recordarnos las vías de contacto como dirían en la televisión. Eso está en la... Todavía no he terminado la presentación por ahora. Ahora vamos a terminar la presentación con toda la información que me están pidiendo que ya estaba preparada. Ahora... Para que vean que no soy un chat. Buenas preguntas. Muchas gracias a ustedes. Ve que el público está ahí sentado aplaudiéndonos. Ahora a mí me gustaría también, si ustedes podían tomar este link, ahí hay una pequeña evaluación sobre la videoconferencia, me ayudaría muchísimo que los participantes la hagan. Les voy a dejar un minutito para que puedan copiarlo. La evaluación nos lleva más que 3, 4 minutos. Cualquier información que nos puedan dar, nos gusta mucho saber cómo esto pasó del otro lado. Acuérdense que yo estoy trabajando aquí, estoy sentado solo, con la luz en la cara y la computadora en frente mío, pero ustedes son los que han participado de la conferencia. Me gustaría saber qué ha pasado. Por favor, copien esto, si puedo pasar a la próxima página. Ahí está lo que me habían pedido, la información. Quiero introducir también a mi colaboradora, Evelyn Oropesa, que es la persona que se encarga de que estos programas sean una realidad. Ustedes nos pueden seguir también en Facebook, Scientist for Tomorrow, o en Twitter, SFT Initiative. Ahí, siempre que hacemos algo, publicamos. Todo lo que hacemos, fotos, actividades, ideas locas, todo sale ahí publicado. Y la información sobre los programas está en el website, que es www.scientistfortomorrow.org. Creo que tenemos todavía un tiempito para alguna pregunta. Si alguien quiere hacer. Bueno, seguramente estás leyendo en el chat. Hay mucho agradecimiento de todos los participantes, pero invito a, si quieren hacer alguna otra consulta. Bueno, si no hay más preguntas, yo me gustaría cerrar esta presentación una sugerencia. Y esto tiene mucho que ver con quién soy yo y cómo veo el mundo. La educación en STEM STEAM es, en mi punto de vista, hoy por hoy, un derecho humano. Chicos que no estén preparados para asumir su rol como ciudadanos que tengan habilidades en educación STEM STEAM, no van a poder competir en un futuro muy, muy próximo. Siempre se habla de que hay una disparidad entre las poblaciones privilegiadas y las no privilegiadas. Yo pienso que es nuestra responsabilidad colectiva poder proveerles a los chicos que no tienen acceso o que son parte de estas comunidades no privilegiadas con la información necesaria y tratar de proveerles de las capacidades necesarias para que se puedan subir al tren de la educación STEM STEAM y para que puedan explorar en un futuro no muy lejano carreras en el área de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Nosotros tenemos la fortuna de poder estar en este tipo de conversaciones, de poder enriquecernos mutuamente, pero el mensaje que yo les mando es que hay que hacer que este tipo de mensaje llegue a todos los chicos. Como pueden ver, si bien soy profesor universitario, doy cátedra en Columbia College Chicago, mi pasión es promover este tipo de educación para los chicos de la educación primaria, educación media y educación secundaria, ya que ellos van a ser los que van a tener que tomar una decisión en el futuro qué es lo que quieren hacer. Ahora, ¿cómo puedo pedirle yo a un chico que elija una carrera en STEM STEAM si no sabe que esa carrera existe? Todo el mundo dice que nos faltan ingenieros, nos faltan científicos, faltan gente con habilidades especiales en el área de la ciencia y tecnología. Ahora, para que esos chicos se preparen y puedan asumir esos roles, tienen que tener conocimiento de que, primero, hay una necesidad y, segundo, de que ellos son capaces de subirse a ese tren. Por lo tanto, me gustaría que todos podamos seguir trabajando en conjunto para que la mayoría de los chicos en toda la América Latina tenga acceso con equidad a este tipo de educación. he dicho. Y si alguien tiene alguna preguntita más, si no, nos despediremos hasta la próxima. Carlos, tú eres el maestro de ese tema. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo, si miras el chat, todos están muy agradecidos. Acá, bueno, siguen apareciendo preguntas de cómo mantener el vínculo, ya están las placas, igual vamos a enviar tus mails de contacto a toda la red para que lo sostenga. Bueno, vuelvo a agradecerte, creo que fue una excelente actividad, ahora les pido a los participantes que pueden desconectar su micrófono y mandarle un saludo a Marcelo, así lo siente en vivo y en directo, y nos vamos retirando. Chao. Gracias Marcelo. Muchas gracias Marcelo. Feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, si pueden hacer el cuestionario de esta pregunta. Chao. Chao, chao. Voy a poner el cuestionario de nuevo enfrente para que todo el mundo lo pueda ver. Gracias. Ahí está. Ok, gracias. Gracias. Tengan muy buenas noches y pásenla linda. De verdad, igualmente. Gracias, igualmente Marcelo. Gracias.